¡Combia! Una vez me quedé, ahí dormida en la playa Y ahí yo soñé, que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas, y la luna plateada Y las olas del mar, con su luz salpicaban Sobre el mar vivicé, vivicé una cumbiamba Que al sonar de tambores, sobre el agua iraba La pareja de estrellas, una esfera llevaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba ¡Epa! Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban ¡Ella era la reina, que en mi mente soñaba! Carrusel de colores, parecía la cumbiamba A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Los papis R7, el grupo que toca padre Música Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo ¡Baila, baila, 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 baila!